Nosotros hemos aportado todos los hallazgos y los indicios, evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la unidad especializada para la litigación del caso. Ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades, esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia, no somos policías, no somos ministerio público, nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Dejemos que la, por supuesto, que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo. Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidad dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Ciudad de Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad, en este caso militar, quien toma las decisiones.